¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? Vamos a platicar hoy con nuestro amigo Ricardo Coyotzin Torres, el expresidente de la Asociación Civil Fuera del Clóset. Me da mucho gusto darte la bienvenida, Ricardo. Muchísimas gracias, Mau, por la invitación y pues aquí estamos para hablar un poquito más sobre diversidad sexual. Efectivamente, este tema de la diversidad sexual es, ya les digo, muy importante para este entendimiento de todas y todos como iguales, sin discriminación y libres de todo prejuicio. Y bueno, pues Ricardo, si nos puedes platicar antes que nada, en términos generales, pues cuál es la perspectiva, cuál es el sentir sobre la situación de la comunidad LGBTI en estos momentos en el Estado de México. Pues mira, podemos entender que durante los últimos años hemos tenido avances legislativos muy importantes. En materia, sobre todo, de reconocimiento a algunos que se encontraban rezagados ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la ley de identidad de género. Ahora estamos empezando a hablar incluso de otras manifestaciones como estos esfuerzos para corregir la orientación sexual, expresión de identidad de género, las mal llamadas terapias de conversión, que también se logró ya tipificar desde hace ya algunos meses. Y también, pues otras que incluso no nada más tienen que ver con el reconocimiento de derechos civiles, sino también de derechos tan básicos como la vida, ¿no? Al momento de tipificar los crímenes de odio o estas muertes violentas por orientación sexual, expresión de género o identidad de género. Y que nos lleva a entender que si bien sí hemos tenido un reconocimiento jurídico muy grande, yo creo que sí a pasos agigantados a lo que hemos estado observando en algunos años atrás, esto no quiere decir que finalmente todo se traduzca en acciones, en acciones concretas. Ya que si bien la ley nos sirve, nos ayuda muchísimo en este sentido, falta todavía la creación y la generación de acciones afirmativas que se deriven justamente de estas propias leyes. Empezando por el trabajo en protocolos, por ejemplo, en acciones que permitan sobre todo el entendimiento de la procuración y la administración de justicia con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad sexual. Entonces los retos están ahí, son muy grandes. No quiero, digamos, desestimar lo que hemos llevado hasta la fecha, pero sí falta todavía mucho por hacer, ya que el Estado de México es una entidad sumamente compleja, que pues con 125 municipios y más de 16 millones de habitantes, 17 millones, necesitamos empezar a entender que las necesidades de la población LGBTTI están ahí y necesitan reconocerse justamente para garantizar estos derechos humanos. Claro. ¿Qué beneficios ha traído precisamente la aprobación de esta ley de identidad de género para nuestra entidad? La ley de identidad de género se aprueba el 20 de julio del año pasado, es decir, todavía no lleva ni un año desde que se aprobó, desde que se hizo la reforma o la modificación al Código Civil. Sin embargo, creo que fue un gran paso, ya que yo siempre lo he dicho, más que el matrimonio igualitario, que creo que sí también es una deuda histórica pendiente, la ley de identidad de género permite el acceso a muchos otros derechos, ya que si no tenemos una identidad que nos avale jurídicamente, pues prácticamente para el Estado no existimos. Para el Estado no hay una existencia de que tú te llamas Mauricio, de que yo me llamo Ricardo y de que tengo papeles que me avalen justamente ello. Pensemos cuándo o en qué momentos hemos utilizado en alguna ocasión algún requisito que nos solicitan, desde para el cable, para la luz, para una tarjeta de crédito, para la licencia, pues prácticamente para las personas trans aquí en el Estado de México y en las otras entidades donde todavía no se reconoce este derecho, resulta una invisibilización y una revictimización institucional donde servidoras y servidores públicos necesitan y requieren prácticamente de manera forzosa que sí muestres un documento que te avale. Y aún así tampoco es garante de, digamos, disminuir la discriminación, pero sí nos permite en este caso, pues una existencia jurídica, un reconocimiento jurídico de a mí como persona, a mí como persona ciudadana. Que finalmente también quiero hacer un énfasis que el hecho de reconocer la identidad de género, como lo hacen en las demás entidades del país, lo empiezan a advertir desde los 18 años. Pero esto no quiere decir que las personas trans existan a partir de los 18 años. Por lo que es necesario empezar a trabajar en reformas que nos permitan ahora reconocer tanto las adolescencias como las infancias trans. Así es. Las personas que en este momento están viendo este programa o escuchando y tengan esta curiosidad, esta inquietud, pues de poder apegarse a esta ley. ¿Qué mensaje les darías, Ricardo? Yo creo que finalmente debemos de entender que la existencia jurídica es sumamente importante, como les comentaba. Prácticamente las personas trans en muchas ocasiones han estado en el limbo, ¿no? En el limbo. Y ahora empezar a entender nuevos fenómenos como las adolescencias o las infancias trans van a permitir que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a derechos que en su momento no se reconocieron, pero que estaban. Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad. Y esto también creo que hay que mandar un mensaje muy importante a las familias. Que entendamos que la identidad de niñas, niños y adolescentes también forma parte de su derecho. Y que en muchas ocasiones la imposición de un ideal o la imposición que en muchas ocasiones nos generan o nos asignan padres, madres o familias puede resultar incluso hasta sumamente dañina, ¿no? Tenemos que empezar a dar voz justamente a niñas, niños y adolescentes y no pensar que son seres inertes o que no opinan o que no sienten, porque eso en muchas ocasiones limita. Limita justamente este desarrollo y también limita muchos otros derechos como tal. Entonces, hasta la fecha tenemos ahorita un decreto, tanto en Jalisco como en la Ciudad de México, que permiten a adolescencias trans, o sea, un reconocimiento a partir de ciertas edades. Pensemos de 12 a 18 años, cuando se empieza a trabajar con esta etapa. Pero falta todavía mucho y para ello necesitamos desaprender prejuicios, necesitamos desaprender muchísimas cosas que nos han inculcado, donde pareciera que la expectativa justamente de padres y madres debe de ser extremadamente rígida. Y esa rigidez conlleva en muchas ocasiones un daño a la autoestima de las y los menores de edad, un daño en muchos sentidos en cuestión del tema del desarrollo y que tiene mucha incidencia en otros derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al libre desarrollo, ¿no? A la propia vida incluso. Claro. Ahora que lo mencionas, ¿cuántas entidades en México tienen ya una ley en este sentido? ¿Y qué significado tiene esto para nuestro país? Hasta el momento hay 18 entidades que reconocen la ley de identidad de género y que en sí, bueno, para hacer una precisión, no es tanto una ley o una creación de una ley. Es más que nada reformas que se ejecutan directamente a los códigos civiles o en su momento también a los códigos de procedimientos civiles. Entonces, estas reformas hacen estas modificaciones para que no nada más se pueda expedir actas de nacimiento a cualquier persona, sino también que si una quisiese realizar algún cambio en este sentido de nombre y de género, poderlo realizar, ¿no? Ya que es finalmente el único objetivo que tiene este tipo de cambios, que sea tanto de nombre, que sea tanto de género. No, por ejemplo, también como muchas personas dicen, es que se va a modificar su identidad para evadir impuestos, ¿no? O para evadir algún otro tipo de obligación. No es así. Somos la misma persona, no cambiamos, no mutamos, no somos alienígenas, ¿no? Somos la misma persona y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El punto de todo esto es que yo nada más me sienta conforme de acuerdo a la identidad con la cual yo me reconozco y quiero que la sociedad en general también lo reconozca, ¿no? Lo signifique con este nombre o con este género con el que yo me siento. Entonces, son 18 entidades, ¿no? De las 32 que tenemos en la República. Y como ya lo había comentado, dos que reconocen, pero bajo decreto. Ojo, no se ha hecho una reforma. Bajo decreto de los gobiernos en turno, tanto de Jalisco como de la Ciudad de México. Y también, digamos, reformas en general, como de la ley de identidad de género, solo ha habido 16. Las otras dos entidades que reconocen son también bajo decreto, que son igualmente Jalisco y Chihuahua. Así es. ¿Qué pendientes quedan aún en materia legal y sobre todo en la parte social para el Estado de México? Yo creo que son muchos retos, sobre todo con las personas trans, por ejemplo. Es necesario, y lo voy a platicar, realizar una nueva modificación a la reforma que se hizo, ya que tiene todavía algunos candados, donde, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otras entidades no los tiene. Pensemos que hay personas trans que han migrado y que han vivido aquí su vida ya después de, pensemos, unos 10, 15 años, y que lamentablemente, como sus papeles se encuentran registrados en otra entidad, no pueden hacer el cambio, pese a que, de acuerdo con el Código Civil, ya se les debería de considerar incluso hasta como vecinas o vecinos del Estado de México. Es una figura que se encuentra de manera jurídica. Entonces, ese es un candado muy importante, ya que hay personas trans que migran, por ejemplo, de la propia violencia que encontraron en sus casas y que encuentran en el Estado de México una zona para habitar, una zona residencial. Y recordemos que, pues, los derechos humanos son aplicables sin importar dónde nos encontremos, ¿no? Es donde vivamos o donde transitemos. Una persona migrante, incluso, por hacer una comparación, cuando entra a territorio mexicano, tiene y se le deben de reconocer justamente también esos propios derechos. No puede quedar inerte o lejos de la propia ley. Entonces, eso es algo muy importante. También, lo que ya habíamos hablado del reconocimiento de las adolescencias, el reconocimiento de las propias infancias, es una deuda muy importante. Y, en general, también, para la diversidad sexual o la diversidad de género, todavía mucho es el matrimonio igualitario, ¿no? Este, que ahorita seguimos teniendo un deshonroso lugar, ¿no? Dentro de los seis que faltan todavía por una aprobación de matrimonio igualitario, siendo el Estado de México una de las entidades con gran potencial, tanto económico, social, político. Es increíble que sigamos ya en seis entidades que no han reconocido este derecho. También, por supuesto, temas relacionados con la criminalización del VIH. Actualmente, 30 entidades criminalizan a las personas que viven o tienen VIH. Un tema que también nos debe de ocupar. Y no necesariamente porque, digamos, que todas las personas LGBT viven o tienen VIH, sino que sí hay que reconocer que hay un grupo poblacional muy vulnerable en este sentido. También otras, por ejemplo, en cuestiones de educación, que nos permita hablar abiertamente de sexualidad, de orientación sexual, de expresión de género, de identidad de género. Y con ello yo creo que empezaríamos a derrumbar justamente muchos prejuicios, muchos tabús, ya que la educación no nada más debe de venir desde un círculo, que es la familia, sino también que el Estado justamente se encargue de trabajar en la erradicación de esas formas de discriminación y violencia. Efectivamente, esta cuestión de la discriminación, que desafortunadamente sigue existiendo, ¿cómo podríamos calificarla? ¿En qué estatus estamos acá en la entidad mexiquense? Híjole, es que yo creo que es muy difícil, yo creo, que encontrar algo que pudiese medir la discriminación como tal. Tenemos referentes, por ejemplo, la última encuesta nacional de discriminación 2017, el Enadis 2017 señala que, por lo menos a nivel general, nos encontramos con que la mayoría de los grupos poblacionales que mayormente se encuentran discriminados son personas extranjeras, personas jóvenes y, en tercer lugar, personas con VIH, y en cuarto, personas transexuales o transgénero. Entonces, ahí tenemos un referente muy importante. Recientemente, fuera del Clóset AC, saca un informe o lanza un informe de casos 2021. ¿Qué es este informe? Este informe es relacionado a los casos que justamente atendemos a partir de nuestra atención en cuestión médica, jurídica o psicológica. Y tenemos en sí tres variables muy importantes dentro de este informe, que es la atención a partir de asesoría, posteriormente la discriminación y la violencia, y en una tercera categoría, muertes violentas por orientación sexual, expresión de género, identidad de género, y también desapariciones forzadas. En el caso de, a nivel general, reportamos 101, lo que representa un aumento del 17.44% en relación con el año 2019-2020, o en este periodo de tiempo. Lo que nosotros logramos captar desde noviembre de 2020, diciembre de 2021, es que este aumento también representa un avance, o un aumento en cuestión de la discriminación y la violencia, donde nos encontramos todavía que las familias son el círculo que mayormente discrimina, que hombres gays, mujeres trans y mujeres lesbianas son quienes más han reportado, que el municipio de Toluca es quien más reporta casos de los que detectamos a nivel estatal, lo que también nos lleva a pensar qué tanto de esto están también trabajando, por ejemplo, los municipios, o qué tanto de esto están trabajando otros círculos y otras instituciones, y que afortunadamente contamos justamente con instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, o la Secretaría de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para apoyarnos en la canalización de este tipo de casos. Pero son algunos que nos podríamos encontrar que dirías, ¿cómo todavía es posible que te lleven a ti una terapia de conversión para modificar tu orientación sexual o tu identidad de género? ¿Cómo es posible que en este tiempo todavía nos encontremos con limitantes en el acceso a servicios de salud, limitantes en cuestión del desarrollo laboral o profesional, cuando a ti te impiden, digamos, laborar, ¿no?, por cómo te ves o por cómo te sientas. Entonces, todo ese informe, ¿no?, como comercial, lo pueden ustedes descargar a través de nuestra página de internet, que es fuera-del-closet-ace.com, ahí pueden ustedes descargar este informe, y este material está disponible para todas las personas, y esta herramienta también de consulta está llevada justamente para que las instituciones también conozcan de estas problemáticas. Como lo comentaba, es muy subjetivo medir la discriminación, ya que finalmente todos estos casos vienen a partir de lo que reportamos nosotros. Pero esto no quiere decir que sea un panorama de la realidad, ya que podríamos pensar que tal vez de un caso que reportamos hay a lo mejor cinco más que no se denuncian o que no se reportan. Pero les invito a que chequen este informe, a que lo puedan ustedes revisar, ¿no?, y que estaremos enviando también próximamente a todas las autoridades y a todas las instituciones para que vean, ya que finalmente podrá sonar muy crudo, pero la estadística es lo que nos lleva a evidenciar que hay un problema que atender. Claro. Ahondando un poco, a reserva de poder revisar, pues, con mucha oportunidad, pues, este informe que tú refieres, ahondando un poco en estas cifras, pues, ¿qué datos pudieron ustedes recabar en 2021 y en este principio de 2022 sobre agresiones hacia la comunidad LGBTI en el Estado? En el Estado, pues, como tal no hemos podido recabar directamente, hemos recabado de otras entidades, pero sí nos hemos encontrado con un 2022 muy violento, ¿no? Desde en diciembre que nos encontramos con una agresión en un parque de diversiones, hasta justamente ataques en vía pública, pero también un importante crecimiento de crímenes de odio. Hemos encontrado crímenes en la Ciudad de México, en otras entidades o en otros lugares, como Tlaxcala, Nayarit, y que nos lleva a volver a repensar qué es lo que está pasando. Y no creo que anteriormente no se encontrasen como tal, sino que no se hacían tan visibles como lo estamos observando ahorita, ya que muchas organizaciones de la sociedad civil son quienes se han encargado justamente de empezar a recabar y documentar y hacer visibles ante las autoridades este tipo de casos. Un intento de transfeminicidio en contra de un activista trans en la propia Ciudad de México y que aparte era trabajadora sexual. Entonces, este recrudecimiento de la violencia debe de importarle a las propias autoridades quienes son quienes toman decisiones. También se viene a la mente un doble lesbo-feminicidio en Chihuahua, ¿no? Y esto nada más en 2022, en un mes que se han registrado estas agresiones. No quiere decir que, digamos, estemos en un panorama más violento que en otros años, ya que habrá que esperar un balance por lo menos semestral, pero sí son cifras que nos deben de importar porque el odio está ahí, el odio se sigue recrudeciendo, los discursos, el lenguaje, todo tiene un cimiento. La discriminación y la violencia tienen esta estructura, esta base que siempre lo he dicho, no necesariamente la violencia debe de ser de manera directa. Y muchas veces también lo reflejamos justamente con estas cifras que comento dentro de este informe, ya que la mayoría de ellas no se reportan, digamos, agresiones físicas, pero sí se reportan agresiones desde que me gritaron en la calle, desde que mi familia no me acepta o no me reconoce tal cual soy, desde que en mi trabajo no me están dando la posibilidad a mí de expresarme como tal, u otras. Entonces, eso es lo que nos debe de llevar a repensar y sensibilizarnos en este sentido. Que vuelvo a retomar el argumento que he utilizado. La ley sí es importante, pero si no sensibilizamos a quienes toman decisiones o si creemos que el problema sigue sin tener la importancia necesaria, pues vamos a seguir teniendo este tipo de casos. Claro. A la sociedad en general, a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento, ¿qué les podrías decir para buscar este estado libre de discriminación, de prejuicios y mucho más de violencia? Yo creo que es importante que empecemos a reconocer justamente la discriminación, que estamos ocasionándola, que estamos generándola, ya que en muchas ocasiones, y esto es para la sociedad en general, incluido la propia población LGBTI, normalizamos en muchas ocasiones la discriminación, la violencia, la permitimos, desde que nos reímos de un chiste homofóbico, un chiste transfóbico, desde que permitimos que servidoras y servidores públicos desde su palestra lancen este tipo de discursos y los avalemos. Todo eso es lo que debemos de empezar a trabajar para reconocer que estamos generando actitudes negativas, que no están permitiendo un libre desarrollo de las personas LGBTI y que por lo tanto tenemos como consecuencia una violación gravísima a los propios derechos humanos de estas personas y que también a partir de empezar con este reconocimiento no repitamos, pongámosle un freno y pongámosle un alto. Y yo sé que es una tarea complicada porque parecería incluso como algo bastante utópico, pero yo creo que sí es posible, sí es posible tener sociedades más libres, más justas, más igualitarias, más democráticas, siempre y cuando empecemos a entender que empatizar con la otra persona, algo tan básico, empatizar con la otra persona y respetarle y reconocer justamente estos derechos es lo que nos va a llevar a cambiar y sobre todo a hacer una apuesta a las nuevas generaciones, las nuevas generaciones que puedan permitir una apertura mucho más grande al diálogo, pero también a la resistencia, a la resistencia crítica, esta resistencia crítica que nos permita entender que mi realidad no es la misma realidad que la de las otras personas, que una forma, un estilo de vida no va a ser lo que tal vez sea más conveniente para mi hijo, para mi hija, a pesar de que yo lo quiera, a pesar de que yo sienta que es lo correcto, para muchas personas no es así, hay que romper estos moldes y hay que romper justamente con estos clósetes tan grandes que nos oprimen y que por tanto debemos de abrir y nunca volver a entrar y cerrarlos permanentemente. Así es Ricardo, muchas gracias, algo más que quieras compartir con el auditorio. No, bueno, pues finalmente que nos sigan a través de nuestras redes sociales para cualquier situación, cualquier tema que tenga que ver involucrado con la diversidad sexual o de género, asesoría médica, jurídica o psicológica que se desee tanto para personas LGBTI o para familiares incluso, nos pueden encontrar a través de nuestro Facebook como Fuera del Clóset, también a través de nuestro Twitter e Instagram estamos como arroba fuera closet guión bajo ac o también a través de nuestro correo electrónico como radio fuera del closet arroba gmail punto com y con mucho gusto les atenderemos. Muchísimas gracias, es la voz de Ricardo Coyotin Torres, el expresidente de Fuera del Clóset y bueno, pues amigas y amigos, recuerden que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos también para servirles y pues cualquier duda, cualquier inquietud pueden pues comunicarse con nosotros. Sigamos trabajando por una sociedad libre de prejuicios y plena de derechos. Muchísimas gracias, soy Mauricio Hernández y nos vemos la próxima. Muchas gracias Ricardo. Muchas gracias. Un saludo.